Lo que viene a hacer el Intendente Serrano es a firmar el convenio, el nuevo convenio para las unidades cama de las residencias. Bueno, y en el marco de esta reunión aprovecharemos su visita para ver algunas otras cuestiones de cooperación y colaboración entre la universidad y el municipio, pero su visita principalmente es para la firma del convenio. Comentaba el Intendente recién que tienen tres unidades cama. Así es. Serrano tiene tres unidades cama, en este momento tienen una ocupada. Él ha asumido hace muy poquito, es una nueva gestión, por eso viene en este momento a hacer la firma, digamos en una fecha posterior a la que hicimos con la gran mayoría de los municipios. Estaba la voluntad del municipio de hacerlo, pero le dejó el tema de la firma formalmente al nuevo Intendente. Hoy es la firma por estas tres unidades cama, ¿hay posibilidad de ampliar esta cantidad? Sí, hoy firman por las tres unidades cama ratificando las que tiene. Hay posibilidades de ampliar, pero para poder ampliar la cantidad de unidades cama necesitamos terminar de firmar con todos los municipios. Quedan muy poquitos, que los que han quedado han sido por esto de cambio de autoridades, entonces estamos culminando con eso. Ayer recibimos el de Alejo Ledesma, también con Intendenta Nueva, y una vez que terminemos la firma con todos, vamos a ver cuántas quedan disponibles, porque varios de ellos han reducido algunas unidades cama, entonces ahí atenderemos los pedidos de municipios que quieren ampliar unidades cama y aquellos que no tienen y desean ingresar al sistema. ¿Cuál es la valoración que realizan ustedes desde la gestión de esta articulación, de este fortalecimiento del vínculo con las distintas localidades de la región? Bueno, es muy positivo para nosotros. Hemos notado que todos los municipios, las cooperativas y distintas entidades que tienen convenio están muy interesados, se interesan además por quienes en este momento están becados por la universidad, ya sea de alojamiento para el municipio o que están por becas de unidades cama de la universidad, piden informes académicos, se interesan, tienen candidatos para postular, así que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con becas es muy positivo. Por supuesto que además hay otras vinculaciones que tienen que ver con otras cuestiones de extensión que puede hacer la universidad con estos municipios. Gracias.